Pero cuántas pendejadas en la farándula local. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Noticias que en vez de impactar o crear alguna reacción positiva en el momento, solo causan risa. Vamos a conocer la noticia pendeja del día. Denise Peña, ¿qué tenemos? Tenemos noticias pendeja muy interesantes, como siempre, ¿no? Y vamos a empezar con la primera. Y es que han creado un spray que convierte cualquier cosa en indestructible. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa en indestructible. Explíqueme eso. Mira, y este no es un simple spray. Este puede hacer que una sandía sobreviva desde 45 metros de una caída. O sea, que no se explota. No se explota. Tú le echas spray de niagar y cualquier cosa se pone dura. Dios mío, ¿cómo que tú estás permitiendo esto aquí? Niágara. El niágara endurece. Claro. Es un almidón, pero es para las telas, mía. Dios mío, pero no va a cubrir una sandía. No, pero tú se lo haces a ella también. Ay, pero no así. O sea, peor. Usted no permite que Carla haga su segmento tranquilo. Entonces, hábleme, hábleme de este spray. Hasta golpe, ¿me da? Mira, esto se llama LINEX y puede aplicarse a los objetos como si fuera pintura. Y automáticamente este crea una resistencia que hace como que se ponga medio plástico. La cobertura así se torna media plástica y por eso donde tú lo utilices adquiere esa resistencia. Pero entonces, luego de tú echarle el spray, ¿no queda harto para el consumo humano esa sandía? No, mi amor, eso es indestructible. O sea, ni siquiera tú lo puedes. Imagínate si te toca el estómago. Pero tú estás pensando, o sea, echarle el spray a la sandía y después comerte la comida. Bueno, se le quita el spray. ¿No más seguro ya piensa que se va a hacer? Pero, pero, pero está bien. La voy a convertir en indestructible para qué, si no la voy a comer. Para jugar con ella, tírala desde el piso. O sea, que tiene lógica lo que dijo Carla ahí. No, 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 tiene lógica. No, no. Existen sprays también, Adal. ¿Funciona el spray? Dique que si una goma está totalmente... Sí, el flat repair. Ah, sí. Sí, sí. Pero si lo venden. Eso, pero es para usar, el uso se le da mal. La gente la llena y circula con ella. Eso te daña la goma por dentro. Y entonces. Entonces, tú llenarla, se te pinchó la goma. La llenaste con el spray ese. Llegas hasta donde vas a cambiarla y la sacas. Es decir, no es que te va a quedar seis meses, porque ya se tapó. Y si queda de aquí a Asua, el próximo sí. No, tú vas a llegar, vas a resolver. Lo que pasa es el tiempo, seis meses. Que no puede darle, tres meses. ¿Qué más tenemos, Denise? Mira, y es que descubren un Ferrari muy raro en Japón. Y en su mal estado... Como el del Alfa. No, espérate, oye. Como el de Casa Blanca. Y en su mal estado, cuesta dos millones de dólares. ¿Abandonado así como está? Exactamente, y es que su dueño lo tuvo escondido durante 40 años. Y pocos coleccionistas sabían de la existencia de este modelo único. Está destruido, es rojo, y de baratao, y de tartalado. Pero cuesta dos millones de dólares. ¿Pero por qué cuesta todo eso? Bueno, por la antigüedad. Exactamente. ¿De qué año es? Dice aquí que es un Coupé Spider. Y permaneció casi cuatro décadas en un garaje de Japón. ¿De los años 70 o no? Ah, sí. ¿De los 70 o no? Exactamente. ¿De los 60? ¿De los 70? ¿De los 71? Ah, míralo ahí. ¿De los 70 o está bien? ¿De los 71? Yeah. Así es. ¿Ya Daltaba grandecito? No, ahí serían 50 años, si es 71. Ahí serían más. Bueno, pues entonces ya saben que si les gusta este carrito, cuesta dos millones de dólares. ¿Cuál es la última información? Pero allá arriba. Mira, no me exijas. ¿Y dónde estará? Y es que utilizan motos como instrumentos musicales. Oigan, cachicha se pasa. Cachicha se pasa. Los amigos son míos, los muchachos ya en Cachicha. Ah, lo mismo que tú dijiste, lo de Farruko. Farruko. Es que son míos. Son el dito en Pagal. Claro, güey. Cachicha, Cachicha. Son míos los muchachos. Mira, entonces te decía que ahora se utilizan motos como instrumentos musicales. Es una orquesta completa de motocicletas. ¿Hacelerado divino? No, no. Con un director musical que hace... O sea, con el mofler, con el mofler. Exacto. Nelson de la Oye así que canta, parece un mofler. Pinchado.